La palabra más importante de toda casa, en esta casa no funciona, por suerte murió de un hachazo O sea que la palabra más importante acá no suena, que es la del televisor, ¿no? Suenan otras voces Suenan otras voces Mis voces suenan Como ahí Como ahí Como ahí O sea que es la del televisor, ¿no? O sea que es la del televisor, ¿no? O sea que es la del televisor, ¿no?